¿Qué tal Omar? Buenos días, Pati, Paco, un gusto saludarlos. Se da a conocer este día que la MLS y la Liga MX van a tener un partido en conjunto. Toronto estará enfrentando al campeón de la MLS, el fútbol estadounidense. Estará enfrentando al campeón de campeones de la Liga MX el próximo 19 de septiembre. Hoy habrá conferencia de prensa para dar a conocer más detalles de esta unión entre el fútbol estadounidense y el mexicano para ver quién es el que tiene la mejor liga en la CONCACAF. Mañana le daremos más detalles. Vamos con la jornada 10 de la Liga Femenil. Los últimos partidos que faltaban. Tres Tigres en contra de Santos. Mariel Isondo al minuto 2. Ahí está el 1 por 0 por parte del conjunto de Santos. Después venía el gol del empate. Ahí está Jocelyn Hernández con el 1 por 1 al 30. Y Liliana Mercado con el 2 a 1 al 89. De esta forma Tigres le gana 2 por 1 a Santos. Toluca en contra de Tijuana. También de la jornada 10 de la Liga MX Femenil. Al minuto 12 iba a llegar de esta forma para empujar la pelota. La puntea María Mauleón. 1 por 0 ganaban las Diablas. Al 38 Zaira Miranda. Y al 91 Andrea Hernández con este disparo. Y un verdadero golazo. 3 por 0 le gana Toluca al equipo de Tijuana. En otro encuentro Pachuca en contra de Cruz Azul. Aquí estaba el 1 por 0 de Sveidi Salazar al 58. 10 minutos más tarde Jaqueline García le pega de esta manera para vencer a la arquera de Cruz Azul. Al 80 Lisbeth Ángeles con el remate de cabeza totalmente sola. Y Carla Nieto al 88 hizo el 4 goles por 0. Quedan 4 jornadas. En el grupo 1 solo 5 equipos se mantienen con esperanzas de semifinales. En el 2 solo 4 equipos pelean por los 2 boletos. Y hoy a las 19.06 horas Zacatepec recibirá a León en el Agustín Coruco Díaz. En lo que será el partido de inicio de los cuartos de final de la Copa MX. Los locales llegan tras dejar en el camino a Pachuca en penales. Mientras que los visitantes goleaban a Celaya. En la fase de grupo León fue segundo lugar del sector 1. Mientras que Zacatepec fue líder del 6. Y a las 21.15 horas Santos recibirá en el TCM a Querétaro. En uno de los dos duelos de cuartos de final de esa Copa MX. Que será a dos clubes de la Liga MX. Los de La Laguna llegan a esa instancia tras el ser de visita a la jaiva brava de Tampico Madero. Por la mínima diferencia. Mientras que los gallos están motivados tras eliminar al campeón defensor. Rayados de Monterrey en penales.